Una medalla de oro al mérito en el trabajo muy merecida después de una trayectoria profesional de 70 años. Ángel Rodríguez recibió ayer esta distinción otorgada por el gobierno español. El presidente de Castilla-La Mancha quiso acompañar a este Tomello Sero, fundador de una empresa como Anro, líder en su sector. Y de estar a la vanguardia en la producción y en la capacidad para la competencia de estructuras metálicas haciendo instalaciones verdaderamente ejemplares en España y fuera de España. Y esa espléndida realidad, esa semilla que fructificó, tuvo un primer momento, tuvo su origen y el origen está en aquella fragua en la que empezaste a trabajar con siete años y a lo largo de varias décadas. Para el presidente Barreda, Ángel Rodríguez Losa es un ejemplo de los luchadores imprescindibles que toda sociedad necesita. Para Máximo Díaz Cano, delegado del gobierno central en Castilla-La Mancha, los méritos son el resultado de tantos años, su empresa. Anro es una empresa ejemplar, puntera. El haber forjado algo tan importante merece el público agradecimiento y reconocimiento por el empleo y la riqueza que crea en nuestra tierra y porque proyecta el nombre de Tomelloso, el nombre de Castilla-La Mancha, fuera de la región y fuera de España. El hijo de Ángel Rodríguez, Rafael Puz, la emoción y recordó la labor de su padre, un emprendedor nato, manchego, del que dijo tanto hemos aprendido. Ángel Rodríguez es un exponente vivo de la evolución de esta tierra nuestra y de nuestra empresa, ya que él es el nexo entre las viejas fraguas, Tomelloseras y las más modernas máquinas que tenemos hoy en día y que el señor presidente ya conoce porque fue testigo el pasado mes de julio de su puesta en funcionamiento. Esta empresa familiar cumplió en 2009 50 años de vida y ha pasado de una plantilla de 10 trabajadores en los años 70 a 230 personas en la actualidad.